En gira de trabajo por el estado de Baja California Sur al noroeste del país, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, inauguró la ampliación de la terminal marítima del puerto de Pichilingue, la cual tuvo una inversión de 152 millones de pesos. Esta obra podrá ampliar cerca del 70% la operatividad de la terminal marítima, considerada la más importante en la media península, porque es la entrada a todos los productos alimenticios, así como la materia prima de construcción proveniente del centro del país. El comercio mundial hoy en día se mueve, 80% del comercio mundial se mueve por mar. Y México hoy está siendo visto, todo el país, como un centro muy importante de inversiones. Y sin puertos suficientes, simple y sencillamente, estas inversiones no llegarían. Tendría que haber buenos puertos, que los teníamos saturados, hoy los estamos ampliando, estamos duplicando la capacidad operativa de los puertos. Ruiz Esparza dijo que ha sido de gran importancia la buena coordinación entre los gobiernos de los tres niveles, así como el interés del presidente de México de llegar a la meta y lograr una mayor infraestructura en todos los puertos del país. Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies, dijo que el crecimiento es cada vez más acelerado en la entidad, y como un ejemplo, mencionó el puerto de los Cabos, uno de los destinos turísticos más importantes en el país, y que ahora la industria hotelera se ha incrementado en un 50% en los últimos tres años, esto debido a la demanda del turismo nacional e internacional. Fuimos dos millones de turistas, y le garantizo y se lo firmo, que para el 2018, cuando esté terminando la administración federal, vamos a estar recibiendo del orden de tres. De ese tamaño es el crecimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque hoy se está construyendo aproximadamente un 50% más de la infraestructura con la que se cuenta hoy, turística, llaves de hotel en Baja California Sur. Eso, señor secretario, lo digo además con orgullo, porque esa es la inercia que ha tenido el país en materia turística. El secretario de Comunicaciones y Transportes anunció que dentro de los proyectos de crecimiento y desarrollo para el país, recientemente se firmó un acuerdo bilateral, el cual se refirió como el resurgimiento de un tratado de libre comercio, pero en la aviación. Al pasar, firmamos el acuerdo bilateral de servicios aéreos entre México y Estados Unidos. Es una especie de tratado de libre comercio, de NAFTA, de tratado de libre comercio para la aviación. Así como lo tuvimos hace varios años, un tratado que abrió el comercio de México con varios países del mundo, hoy este tratado abre nuestro comercio aéreo con los Estados Unidos. Podremos ya transportar pasajeros sin limitaciones de frecuencias, sin limitaciones de destinos entre Estados Unidos y México. Baja California Sur es la región noroeste del país que tiene el mayor número de kilómetros en litorales, 2.700, y en estos, a través de la Administración Portuaria Integral, se operan los puertos de Pichilingue en La Paz, San Carlos en Comondú, Puerto Escondido en Loreto, Santa Rosalía en Mulegé y el puerto de los Cabos. En las imágenes Mahatma Fong, Alejandro Acuña, Noticias Cabo Visión.